Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a esta introducción. Me llamo Cristian Castellón, soy parte del equipo de Revolution. Y en esta presentación lo que voy a hacer es te voy a explicar brevemente, pero detalladamente, qué es Revolution, quién es Cristian Díaz, cuál es la propuesta de valor que nosotros tenemos para todos nuestros alumnos y qué es lo que estamos haciendo para que cada vez más y más personas puedan beneficiarse de todo el contenido que nosotros promovemos dentro de nuestra comunidad. Revolution básicamente es una comunidad de traders encabezada por expertos con varios años de trayectoria en el mundo del trading que han logrado resultados asombrosos. Tenemos el privilegio de contar con Cristian Díaz, él es uno de los traders más rentables de toda América, él es el fundador de nuestra comunidad y es la persona que nos está capacitando, es la persona que creó todo el sistema educativo para que nosotros también podamos iniciar en este apasionante mundo y podamos ver beneficios. Obviamente, aclaro, el trading es una actividad muy difícil, es una actividad que requiere mucho compromiso, pero al mismo tiempo es una actividad con un potencial de ganancias altísimo. Tenés que entender que no estamos hablando de plata fácil, todo lo contrario, el trading es una actividad muy difícil, es una profesión que está hace ya varias décadas, exige mucho estudio, mucho compromiso, mucha disciplina, mucha constancia. Tenés que aprender a gestionar tu capital, tenés que aprender a gestionar tus emociones, tenés que aprender a ser paciente. O sea, realmente hacer trading es difícil, pero como toda actividad se aprende, o sea, todo es difícil antes de ser fácil, Cristian Díaz, el fundador de nuestra comunidad, no es que él nació con el resultado que tiene hoy en día, él también tuvo su momento con el cual se encontró con esta actividad y al principio tal vez no vio grandes resultados y al principio uno por lo general se frustra porque no entiende, porque no le salen las cosas, porque es todo muy nuevo, es todo muy difícil. Yo la primera vez que vi un gráfico no entendía absolutamente nada, pero bueno, confié en mi capacidad de aprender y también confío en la capacidad de todos ustedes para aprender. Sí se los aclaro, los estoy invitando a que hagan algo difícil, que en un principio les va a molestar y les va a doler posiblemente, pero el potencial de ganancias que tiene esto es altísimo. Sean constantes, si realmente quieren estudiar esta actividad y quieren disfrutar de los tesoros que tiene el trading, sean constantes, sean disciplinados. Y bueno, hablando de buenos resultados, hablando de una persona que fue constante y que se atrevió a pasar por su proceso y que siempre tuvo en claro lo que quería lograr, les voy a presentar a el fundador de nuestra comunidad. Mira, esta persona que tienen acá en pantalla, en un primer lugar, es una gran persona, es una persona que admiro muchísimo, o sea, el nivel de admiración y de respeto que siento por Christian, no lo siento por casi nadie. Cuando lo conocí a Christian me impactó mucho su calidad de persona, después, bueno, su calidad de vida, los resultados que tienen en el mundo del trading, lo humilde que es, la paciencia que tiene para explicar todo esto. Una de las cosas más importantes que yo miré al momento de tomar la decisión de sumarme a la comunidad es no solo su resultado, sino los resultados de las personas que estaban cerca de él. Y eso me sorprendió más, porque el millonario es él. Marcelo Díaz, cofundador de Revolution, también acaba de llegar al primer millón de dólares haciendo trading. Y después, dentro de la comunidad, no hay más millonarios por el momento, pero sí hay muchas personas que estaban ganando, que los vi ganar mil dólares por mes, dos mil dólares por mes, tres mil dólares por mes, y eso me sorprendió. Y dije, bueno, perfecto. Esta persona no solo es buena a nivel individual, sino que también es muy bueno trabajando con la gente. Así que tomé la decisión de sumarme a la comunidad. Y bueno, una de las mejores decisiones que tomé. Hoy estoy contento. Y bueno, trabajando. Bueno, a ver, como pueden ver, es una persona que le va muy bien, pero vamos a bajar un poco al pasado de Cristian Díaz, ¿bien? No nos vamos a comparar hoy en día con esta persona que tienen acá en pantalla. Sería un poco injusto compararnos con esta persona. Vamos a compararnos con esta persona, ¿bien? Como pueden ver, una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, pero que se encontró con el mundo del trading, que pasó por este proceso que les acabo de comentar, que se animó a estudiar, a desarrollar una gestión, a pasar por un proceso. Tuvo sus momentos de frustración, pero bueno, él miraba lo que podía llegar a lograr si hacía esto de forma consistente. De todas formas, cualquier actividad económica es difícil. Entonces, ya que todo es difícil, ¿por qué no elegir algo que sea difícil, pero que tenga un potencial de ganancias altísimo y que a futuro te pueda dar libertad y riqueza, ¿no? Entonces, bueno, miren cómo empezó a mejorar, cómo se empezó a profesionalizar en esta actividad, cómo se empezó a notar el resultado, hasta, bueno, hacerse millonario. Hoy en día, Cristian, miren, o sea, bueno, lo pueden ver en pantalla. Cristian es millonario, tiene un patrimonio superior a los 35 millones de dólares. Lo he visto en varias oportunidades ganar más de 2 millones de dólares al mes. O sea, realmente es una persona que le va muy bien. Cristian se crió en Montegrande, viene de una familia humilde. Pero bueno, se encontró con el mundo del trading, lo empezó a desarrollar de forma profesional, confió en él, confió en la actividad y miren el resultado que tiene hoy en día. Esta es la casa donde vivía hace algunos años. Esta casa de abajo era la casa de los padres y la casa de arriba la construyó él con su hermano y con su padre. Y miren el resultado que tiene hoy en día. O sea, se acaba de comprar un Lamborghini hace aproximadamente 4 o 5 meses. Vive en uno de los barrios más exclusivos de todo Nordelta. O sea, realmente es un... Es el Messi del trading. Para mí que Cristian es el Messi del trading. Las cosas que está logrando son increíbles y toda su comunidad está progresando. Y eso es lo que más me gusta y creo que es una gran oportunidad que la tienen que ver. Entonces, bueno, a ver, cuando yo muestro todo esto no es para diosificar el resultado material que tiene una persona sino para que vean que sí se puede lograr y el calibre de profesional que tenemos al frente de nuestra organización. Así que, bueno, él es Cristian Díaz. Él es el fundador de nuestra comunidad. Es la persona que da los entrenamientos, que da las clases, es la persona que comparte la estrategia, que comparte la gestión y es la persona de la cual estamos aprendiendo diariamente. Ahora, lo que yo te voy a explicar es cómo está distribuido el contenido dentro de nuestra comunidad. Revolution es una comunidad de traders liderada por él donde se explica toda su estrategia desde cero. Bien, en Revolution está diseñado para que una persona ingrese y se pueda incorporar a todo el mundo del trading, a todo el mundo de manejo de criptomonedas y que lo haga desde cero. Bien, obviamente, si ya tenés algo más de nivel, si ya tenés más conocimiento, mucho mejor porque la estrategia, la gestión de capital y el sistema de trading que se utiliza dentro de Revolution capaz va a ser más fácil incorporarlo. Pero en el caso que me digas me interesa estudiar, me interesa desarrollar una nueva habilidad, me interesa empezar a generar ingresos de una forma distinta a la que estoy haciendo, tranquilamente lo podés hacer. Si le tenés que dedicar tiempo, eso quiero que quede claro desde un principio, el trading es una profesión difícil, pero con un potencial de ganancias altísimo. Si no, miren los resultados que tenía Cristian. Hace cinco años la realidad de vida de Cris Díaz era completamente distinta a la que tiene hoy en día. Pero bueno, se fue perfeccionando, lo hizo realmente de forma seria, se comprometió y hoy en día tiene un resultado extraordinario. Entonces, imagínate que querés sumarte a nuestra comunidad. Lo primero que te vas a encontrar es con entrenamientos grabados. Vamos al Discord, tenemos el canal de Bienvenida, tenemos el Linktree y en el Linktree tenemos los primeros entrenamientos grabados que tenés que estudiar, que tenés que repasar. Por ejemplo, curso intensivo parte 1, curso intensivo parte 2, curso intensivo parte 3, plan de trading, gestión de capital, ratio, riesgo, beneficio. Miren, vamos a entrar a uno y acá lo tenemos a Cristian dando una capacitación. Fíjense en esto, fíjense en esto. Hace un año, o sea, hace un año Cristian tenía un Camaro. Ahora tiene un Lamborghini, un auto que lo pagó 14 veces más. No estoy diciendo que eso que le pasó a él te va a pasar a vos. Lo que estoy diciendo es que el vehículo económico que utiliza Cristian para enriquecerse es exponencial. El vehículo económico que estás utilizando vos para enriquecerte es exponencial. Te da la posibilidad de un año al otro ganar 10 o 15 veces más. Eso también a tenerlo en cuenta. Vivimos en un mundo donde todo cambia muy rápido, donde tenés que estar muy atento, donde hay muchas oportunidades y hay cosas más rentables que otras. Yo no sé si Cristian es mucho más inteligente, por así decirlo, que un gerente de banco, por así decirlo. Pero fíjense en el vehículo económico que está utilizando Cristian. Yo creo que ahí radica su inteligencia, en saber apalancarse en los lugares correctos. Bien, que no se malinterprete. Es una persona extremadamente inteligente, pero espero que hayan entendido el mensaje sobre la importancia de elegir, capacitarse y proyectar en un vehículo económico que realmente te dé una buena posibilidad. Yo por eso me sumé a la comunidad de trading de Cristian, porque en las cosas que estaba haciendo me iba relativamente bien, pero no era que podía ganar 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más. Acá sí. Bueno, cuestión. Si te sumas a la comunidad, lo primero que tenés que hacer es arrancás por el canal de Bienvenida, vas a encontrar el Linktree. El Linktree son los primeros cursos grabados y acá, por ejemplo, tenés el primero. ¿Qué más tenemos? Clases en vivo. Todo el día se dan clases en vivo. Todo el día, 4 veces al día se dan clases. No tenés excusas para no estudiar. Bien. Fíjense, a las 9 de la mañana, análisis en vivo de Marcelo Díaz. A las 10 de la noche, análisis en vivo de también Marcelo Díaz, el hermano de Cris Díaz, próximo millonario de dentro de la comunidad de Revolution. Después, ayer a las 7 de la tarde, ABC del trading. Y ayer a las 6 de la tarde, copiar y pegar señales. Y ayer a las 5 de la tarde, temporalidades del trading. Y ayer a las 11 de la mañana, un entrenamiento ya un poquito más de mentalidad, principios de éxito, etc. O sea, es una comunidad donde te vamos a entrenar para que hagas las cosas bien, siempre y cuando vos te dejes entrenar. Repito, el trading es muy difícil, pero todo se puede aprender, como Cristian también lo aprendió en algún momento. ¿Qué más les puedo mostrar? El canal de señales, constantemente se van pasando señales, obviamente cuando el mercado va dando entrada. La última señal de venta, que fue una buena venta, se mandó acá, ayer. Atentos, vamos por una operación. Acá ven, atentos, vamos por una operación. Así mandan las señales, bien. Acá se pasa entrenamientos, se dan clases y también se pasan señales. Si te sumas a Revolution, básicamente a lo que vas a acceder es a estas tres cosas. Entrenamientos, clases en vivo y señales, bien. Bueno, atentos, vamos por una operación. Bitcoin tenga todo configurado. Venta y acá Marce manda esto, ven. Go Venta Bitcoin. Acá básicamente Marce nos dio la recomendación de que vendamos Bitcoin, bien. Cada uno acá gestiona su propio capital. Cada uno acá tiene su propia cuenta en el broker. Y nosotros seguimos el plan de estudio y el que quiere también sigue las señales de los expertos. Y vamos a ver cómo le fue a las personas que siguieron esa señal. Si vamos acá, Comunidad de Traders, Revolution, vamos a encontrar a toda la comunidad. Y miren, esto es, miren, acá se dio la venta. Fíjense, esta persona en la venta, ven acá, flechita blanca apuntando para abajo. Esto significa que la persona se metió al mercado ejecutando una venta. Y con 10 dólares, con una estrategia de apalancamiento, va ganando 17,79 dólares. A ver qué más tenemos. Esta persona también siguiendo la venta, va ganando 8 dólares. Acá tenemos esta persona que siguiendo la venta va ganando 37 dólares. Acá tenemos esta persona que está ganando 106 dólares. Bueno, a ver, como pueden ver, la venta se dio. Bien, acá Marce marcó la venta. Todos los que estuvieron atentos siguieron la operativa y están ganando dinero. Acá también tenemos a Leandro ganando 10 dólares en esta venta. Y bueno, como pueden ver, muchas de las personas que están dentro de la comunidad aprovecharon la venta y pudieron sacar beneficios. Bien, todas estas personas que están viendo acá son personas que operaron la señal que mandó Marce al grupo. Acá tenemos esta persona ganando 7 dólares. A ver, la estrategia funciona. Cada vez hay más personas ganando dinero dentro de la comunidad. Eso es una realidad. Pero bueno, como les estaba comentando recién, esto exige estudio. O sea, si tomas la decisión de analizar la posibilidad de incorporarte a nuestra comunidad, tenés que estudiar, tenés que ser responsable. Tenés que dedicarle una hora al día, dos horas al día. Tampoco es cosa de otro mundo. Y también entender que es una habilidad que vas a ver los grandes resultados en el tiempo. Bien, Cristian, por ejemplo, el mes pasado en una semana ganó un millón de dólares. Hay videos dando vueltas por ahí. Lo pueden revisar. En una semana ganó más de un millón de dólares. Y el mes anterior con una operativa ganó 2.700.000 dólares. O sea, Cristian es una luz. O sea, es una luz del trading. Es realmente un privilegio tener la oportunidad de poder capacitarse con él. Es una persona que tenemos que cuidar entre todos. y tenemos que aprovechar todo el contenido que nos brinda porque realmente es un privilegio. Yo, desde que estoy trabajando con Cristian, todos los meses estoy ganando más, más, más y más. Y en algún punto es casi natural. Es un principio de asociación. Si vos te juntás con perdedores, vas a ser un perdedor. Si te juntás con ganadores, vas a ser un ganador. Si te juntás con un millonario y aprendes de él, en algún momento te va a tocar ser millonario. Siempre y cuando pongas el trabajo. Por eso acá estamos trabajando y me estoy tomando el tiempo de explicar esto porque hay mucha gente que quiere saber cómo funciona Revolution, pero que capaz no lo entiende con claridad. Entonces estoy grabando este video para que se entienda primero quién es Cristian Díaz y cómo funciona Revolution y cuáles son los beneficios de sumarte a nuestra comunidad, que es una comunidad activa. Constantemente se está brindando contenido, constantemente se está brindando soporte. Estamos a punto de lanzar nuestra propia aplicación para que sea más fácil hacer seguimiento a todo Revolution. Es más, ya está disponible. Agarren el teléfono, pongan en Play Store o en App Store Revolution App y la van a encontrar ahí. Bueno, a ver. Ahora, ¿cómo vos podés iniciarte dentro de nuestra organización? ¿Cómo podés beneficiarte de todo el contenido que nosotros tenemos para compartir? Y obviamente apalancarte de toda la información que tienen Cristian Díaz y Marcelo Díaz que los llevaron a tener el resultado que tienen hoy en día. Dentro de Revolution tenemos dos alternativas para que ingreses y dentro de esas dos alternativas tenemos dos alternativas más. Bien, la primera es que inicies con todo el contenido básico. El contenido básico es todo lo que te acabo de mostrar hasta ahora. Más de 100 horas de entrenamientos grabados, clases a la mañana, a la tarde y a la noche, nuestro propio canal de señales y el acceso a lo que es el nivel básico de nuestra aplicación. Todo esto tenés que abonar solamente 250 dólares. Acceder a toda esta torre de información que yo te estoy explicando cuesta solamente 250 dólares. Es un pago único y ten en cuenta que hay cada vez más personas ganando dinero dentro de esta organización. O sea, lo que yo te estoy explicando funciona. Nuestra estrategia, nuestras confirmaciones, nuestra gestión de capital, nuestros entrenamientos funcionan. El tema está si vos vas a funcionar, bien, si vamos al caso. Pero básicamente quiero que se queden con la tranquilidad de que estarían accediendo a contenido de altísimo valor y es contenido que le está permitiendo a que muchas personas hoy en día vivan del trading, bien. Obviamente, son personas que pasaron por su proceso, son personas que realmente lo están haciendo con mucho compromiso, pero que con esa constancia están empezando a aparecer los resultados en el tiempo, bien. Entonces, primera forma de ingresar, contenido básico. ¿Estás buscando algo más? ¿Estás buscando ya contenido un poco más profesional, contenido ya a otro nivel? Tenemos también lo que es el curso avanzado, el curso avanzado ya están las personas que pertenecen a la comunidad, que ya manejan los capitales más grandes, son las personas que más dinero ganan dentro de la comunidad, son las personas que tienen un trato ya más directo y más exclusivo con Cristian Díaz, se pasan más capacitaciones, hay entrenamientos privados que se hacen exclusivamente con Cristian una vez por semana y ahí ya se explica más la operatoria de Cristian Díaz día a día, o sea, si ya venís del mundo del emprendimiento, si capaz contás con una espalda financiera un poco más grande, si ya tenés experiencia en lo que es el mundo del trading o el mundo de las criptomonedas, te invito a que inicies con el curso avanzado, tenés que abonar mil dólares, es un pago único y con eso accedes a todo el contenido básico más el contenido avanzado. Repito, ¿qué tenés dentro del contenido básico? Clases ya exclusivas con Cristian Díaz, con todas las personas que componen lo que es el nivel avanzado, son las personas que manejan los capitales más grandes dentro de la comunidad y bueno, son personas que operan con cuentas de mil dólares en adelante, dos mil dólares, etcétera, o sea que las ganancias que se ven en ese curso avanzado ya son más significativas, ahí realmente están las personas que ganan 500 dólares al mes, mil dólares al mes, etcétera. Ahora, tengo una buena noticia, hoy en día, a ver, nosotros estamos trabajando con varios brokers y con varios exchanges, una persona puede acceder a Revolution, o sea Revolution básicamente brinda educación, brinda estrategias, se brindan análisis, se pasan señales, se opera y se obtienen beneficios, eso es lo que nosotros buscamos. todo esto vos lo podés aplicar en varias plataformas, o sea vos necesitas un broker o un exchange para conectarte con el mercado, para operar y para obtener ganancias o pérdidas, bien, pero básicamente necesitas utilizar una plataforma que te conecte con el mercado para vos ahí empezar a operar. Nosotros utilizamos varias plataformas, utilizamos por ejemplo Binance, utilizamos también Libertex, utilizamos también Store Game, pero tengo una muy buena noticia, logramos un beneficio con Libertex donde podés acceder tanto al curso básico o al curso avanzado en vez de pagando los 250 dólares o los 1000 dólares en concepto de suscripción, eso lo podés utilizar para fondear tu propia cuenta de trading. Entonces, a ver, vamos a repasar un poco. Dos servicios, dos servicios, el curso básico y el curso avanzado. Si quiero acceder al curso básico tengo que contar con 250 dólares. Si quiero acceder al curso avanzado tengo que contar con 1000 dólares. Ahora, ese capital a través de una promoción que estamos sacando con este broker Libertex, en vez de pagarlo en concepto de suscripción, lo podés utilizar para depositar tu propia cuenta de trading. Entonces, acá tendrías un doble beneficio, accedes a todo el contenido y también tenés ese capital para operarlo. Esta es una promoción que la tienen que aprovechar porque básicamente estamos hablando de que todo lo que les comenté pasaría a ser gratis y encima tendrían el capital con el cual operarían y pasarían a la práctica todo el contenido que se brinda dentro de la comunidad. O sea, realmente me parece que es una oferta irresistible. Aprovechenla. No sé hasta cuánto va a durar. Hoy en día es vigente. Hasta que esté este video en circulación la promoción va a ser vigente. Y les quiero comentar algunos datos sobre este broker para que lo conozcan. Nosotros operamos con Libertex hace más de tres años y bueno, les comento algunos datos de Libertex para que lo tengan en cuenta. Tiene más de tres millones de clientes en todo el mundo. Tiene más de 250 activos que se pueden operar en su plataforma. Estos dos datos me parecen de los más importantes. Tiene presencia en más de 120 países. Tiene una trayectoria superior a los 25 años en el mercado de las finanzas. Tiene más de 40 premios internacionales y tiene 700 empleados en todo el mundo. Y bueno, detalle de color es el actual sponsor del Bayer Múnich. Entonces, con esto básicamente lo que les estoy diciendo es que en vez de pagar por el contenido lo tendrían todo absolutamente gratis y encima también tendrían su capital para operarlo en su propia cuenta de trading. En el caso que me digan no me interesa operar con Libertex no hay ningún problema pueden operar con Binance y también pueden operar con Storm Game y con otros brokers con los cuales operamos pero bueno tengan en cuenta que tendrían que abonar por todo el contenido y aparte de eso fondear su propia cuenta de trading para empezar a operar y para bueno empezar a obtener beneficios una vez que ya entiendan cuál es nuestra estrategia nuestra gestión etcétera. Así que bueno muchachos me parece que no hay mucho que pensar yo veo dos grandes oportunidades dentro de Revolution yo veo dos grandes oportunidades en un primer lugar poder aprender de una persona que tiene resultados que casi nadie tiene o sea yo conozco muy pocas personas que tengan el resultado y el profesionalismo y la calidad de vida que tiene Christian Díaz entonces eso hay que aprovecharlo para desarrollarse profesionalmente o para desarrollarse en cualquier aspecto es muy importante tener mentores yo en Christian encontré un mentor ahora entonces primer gran oportunidad que veo yo la posibilidad de aprender de una persona que tiene el resultado que nosotros queremos tener a futuro esa es la primer gran oportunidad segunda gran oportunidad que yo veo que podamos acceder a este contenido completamente gratis aprovechando un beneficio exclusivo que tenemos entre Revolution que es una comunidad educativa y Libertex que es uno de los brokers más longevos que existe en el mercado uno de los brokers con más trayectoria así que bueno espero haber sido claro espero que se haya entendido todo lo que les acabo de compartir y realmente los invito a que se animen los invito a que se animen los invito a que le den una oportunidad al trading entiendan que esto es algo que ya funciona y la pregunta es si vos vas a funcionar si realmente vas a poder pasar por ese proceso te vas a capacitar vas a ser paciente vas a aprender la estrategia pero lo positivo es que cada vez hay más personas ganando dinero dentro de la comunidad yo cuando inicié dentro de Revolution y cuando me encontré con todo este mundo realmente me parecía todo muy difícil o sea no entendía nada miraba un gráfico marcaba las zonas buscaba las confirmaciones intentaba gestionar mis emociones en un principio o sea todo me parecía muy complejo y uno tiene capaz como esa ansiedad de querer ganar dinero y eso puede ser contraproducente cuando uno recién arranca pero ¿saben lo que hacía? confiaba en mi capacidad de aprender y confiaba en mi proceso de aprendizaje y también entendía que estaba dentro de una incubadora donde había muchas personas que ya estaban teniendo buenos resultados y los miraba a ellos y decía yo también lo puedo hacer no sé si seré el más rápido no sé si seré el mejor no sé si capaz seré el más lúcido pero sí sé que lo puedo lograr si me dedico a esta actividad consistentemente hoy en día ya hace varios meses gano varios miles de dólares por mes gracias a todas las actividades que estoy desarrollando dentro de la comunidad y esa oportunidad no solo la tengo yo sino que también se las estoy compartiendo a todos ustedes así que bueno me despido en el caso de que se sumen a la comunidad nos veremos en una próxima presentación o capacitación o en algún próximo video y bueno espero que estén súper bien espero que tengan metas espero que trabajen por esas metas y espero que las puedan concretar de nuestra parte tenemos mucha predisposición para poder ayudar a las personas a que puedan alcanzar sus objetivos y nos enorgullece decir que ya somos miles de personas ganando dentro de nuestra comunidad gracias a el trading gracias a el estudio gracias a Cristian Díaz y bueno estamos muy contentos por todo lo que estamos haciendo y estamos trabajando para hacerlo aún mejor así que les mando un saludo espero que estén súper bien y bueno nos veremos seguramente en una próxima presentación si se suman a la comunidad les mando un abrazo enorme salud éxitos abundancia y bueno chau chau nos vemos chau 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 Gracias.